Regresamos amigos, esto es Edición Fútbol por Atel Televisión Ya se calmaron los ánimos, ya todos están tranquilos, relajados Seguimos hablando de la jornada 10 del torneo clausura Esto es lo que genera nuestro jugo Porque puede tener muchos problemas pero es muy apasionante Hablamos del Real Sport que recibió al Zulia Fútbol Club Un Zulia Fútbol Club que ha tenido buenas participaciones como visitante Pero que a veces le cuesta, le cuesta sobre todo Lo hemos dicho en repetidas ocasiones en esta mesa En la línea de adelante, en la delantera Se lesionó Cassiani, no pudo ser Manuel Arteaga Entonces no tiene casi opciones Alex García para lo que es su delantera Venció Real Sport un gol por cero que pudieron haber sido más Porque le anularon un gol para mí legítimo al Real Sport Y un balón de José Luis Granado que parecía que entraba al arco Pero que terminó fuera Es la tercera victoria Carlos, la tercera derrota del Zulia Fútbol Club Como visitante todas un gol por cero en contra Sí, yo creo que sigue siendo el mal del conjunto petrolero que la delantera no hace goles Ojo, no quiero decir que es por culpa de los delanteros Porque puede haber un error en la línea de volantes ofensivos que no lleven la pelota hacia adelante Los laterales, en fin Puede haber un funcionamiento Yo creo que de la mejor segunda línea de volantes es la de Zulia Claro, pero tiene su mejor lucha en el aire y maneja muy bien la pelota Ojo, pero la conexión con estos delanteros La conexión con los delanteros que están en el plantel no tiene que ser perfecta Eso sí creo que puede ser una de las razones Que a Zulia le ha faltado ese hombre que se pueda conectar Sí, vemos el tanto del Real Sport, de Andrés Formento Ese hombre que se pueda conectar con esos tres volantes creativos que tiene Zulia De muy buena calidad para que empiece a sacar buenos resultados Ahora, contrastante también lo de Zulia Cuando en la apertura fue uno de los mejores visitantes En este torneo lleva cuatro de las cinco derrotas que tiene han sido como visitantes Es decir, no ha logrado mantener esa continuidad por Félix García Ya sabemos que uno de los que lo aqueja Tanto es el mal ese de que no puede marcar goles Pero salvo que ese cambio que hubo en la delantera De resto sigue siendo el mismo plantero Ojo, el Zulia tiene algo interesante Y es que sus canteras son muy productivas Y eso está ya más que comprobado Tener a los delanteros que no están siendo eficientes Y no utilizar a la cantera No tienes más recursos, tienes que utilizarlo Porque si tuviste una pretemporada Donde solamente trajiste a un delantero Y que no te ha funcionado Tienes que buscar a otro lado Y no tienes más para dónde mirar que no sea la cantera Claro, porque lo que pasa es por ejemplo Con Luis Carlos Caciani Que ha hecho buenos partidos Que por cierto no está por lesión Pero tampoco ha marcado un gol Luis Carlos Caciani Entonces los delanteros Y qué gol ha marcado Y qué gol marcó Vamos a estar claros Porque lo vimos también Fue una habilitación impresionante de Melián Fue un muy buen gol Claro, si no la metía Creo que ese día se tenía que ir Bueno, Llaneros de Guanare Con un Zuliano Por cierto Allí en la dirección técnica Venció dos goles a uno A Tucanes de Amazonas Difícil la situación que vive en este momento El equipo de Gilberto Angelucci Que ha caído en una muy mala racha No puede ganar Tucanes de Amazonas Sí, mala racha Creo que sobre todo en el aspecto defensivo Ha permitido 14 goles El equipo amazonense En los últimos 5 juegos Creo que tiene que corregir Sobre todo detalles allí El cuerpo técnico dirigido por Angelucci Hay que tomar en cuenta Que Tucanes venía desplegando un buen fútbol Es decir, con un sistema de juego atrevido Pero le sigue marcando goles Que es contrario Es lo único que creo que yo Que lo diferencia de los otros 4 equipos Que están metidos en la lucha por el descenso Tucanes es un equipo que marca goles Pero recibe demasiados Creo que durante toda la campaña Ha sido la gran debilidad del equipo de Tucanes Su último 3 partidos ha recibido al menos 2 No, sí Cuando uno ve los resúmenes Siempre se dice No, dominó Tucanes Pero terminó perdiendo No, y eso no sirve Mientras vemos la tabla Mientras vemos los resultados Todos los resultados De esta semana Trujillanos y Petare pactaron Por cierto Se detuvo el partido durante una hora Estudiantes Cayó ante el club deportivo El Araya Aracuyanos venció un gol por 0 a Monagas Caracas venció 2-1 al Aragua Llaneros venció 2-1 a Tucanes La goleada de Mineros ante el Atlético del Vigía La victoria del Carabobo ante Atachira Y Onanzuati que venció un gol por 0 al Zamora También vemos la del Zulia Fútbol Club Learles por 1 Zulia 0 para este partido También tenemos por aquí La tabla de clasificación El líder, ¿no? Como siempre Más líder que nunca A punto de igualar el récord del Deportivo Portugués La tabla de clasificación del clausura Con el club deportivo Alara allí Puntero Así es, más abajo está Mineros Que también está invicto con 21 puntos Después está Llaneros con 18 Caracas 17 Después Anzuate con 16 Zamora 14 Al igual que Alaragua Real es por 12 Y también el equipo de Zulia Tachira con 11 Y Monagas también 10 para Carabobo y Aracuyanos Después están con 9 Estudiantes de Trivillanos Y en las últimas posiciones Petare con 8 El Vigía con 7 Y Tucanes con 5 De llamar la atención El hecho de que Lara A pesar de que está líder Ha sido el equipo Que más rápido ha llegado a 20 triunfos En menos de 30 partidas Para mí lo más Si rompe la racha Del partido portugués Yo no sé que tan importante sea Romper la racha O quedar campeón absoluto Nada Seguramente eso va a ser más importante O ser campeón absoluto Sin tener que Diputar la expansión Desde la expansión Creo que solo uno Ha sido campeón absoluto Caracas Sí Antes Fue Juan Que por cierto Con estas 27 victorias Lo igualó El partido portugués La expansión Igualó a ese Juan De Carlos Maldonado Soñado Bueno nos despedimos No corren Extrañado Muy extrañado En muchos lugares Nos despedimos Bueno estuvimos con usted Angel Pedro Pereira También Carlos Rodríguez Recuerden visitarnos En nuestras redes sociales Esperá hasta una próxima oportunidad Esto fue Edición Fútbol Atel Televisión Frenos Irasuca Las canchitas Donde la estrella eres tú Distribuciones JBL Cosméticos Juguetería Y artículos para el hogar Presentaron memoránd Pvtos Esco C Yeps A Habús Gracias.